El Día del Padre es una celebración dedicada a los padres de familia, donde se honra con ello la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. La República Dominicana celebró el Día de los Padres este domingo 26 de julio y la tradición es que en esta fecha los hijos agraden a sus progenitores con un detalle para demostrarles su amor y agradecer su arduo trabajo para garantizar su crecimiento y desarrollo de cara a un futuro promisorio. Esta celebración se viene realizando desde hace varias décadas de forma tímida y sin mucha algarabía, pero por iniciativa del comercio en su afán de incrementar las ventas, la fecha ha sido más mercadeada en los últimos tiempos y ha dado como resultado que los negocios se abarrotan de personas que buscan regalar un artículo a sus padres, abuelos u otro ser querido que también tenga la dicha de haber engendrado. Los artículos más buscados fueron los electrodomésticos, así como también camisas, chacabanas, carteras, zapatos, ropa interior, perfumes, pañuelos, correas, entre otros. Por lo general, los propietarios de los establecimientos comerciales extendieron el horario de labor de los empleados para que las personas puedan comprar sus artículos cuando salen del trabajo, sin temor a que encontraran las tiendas cerradas. Asimismo, se observó un gran dinamismo en las ventas. Otra actividad acostumbrada durante este día es la visita a los distintos cementerios del país a depositar flores a los padres fallecidos para agradecer su esfuerzo y enseñanza en la vida. Aunque no se nota la misma algarabía que en el Día de las Madres, el Día de los Padres es una fecha conmemorativa en la cual se celebra y se recuerda que ellos son el complemento en la crianza de los hijos. Seguimos con Juan Carlos García, infalible. ¡Suscríbete al canal!